Si quieres ver el partido y no perderte de ningún gol, solo debes de seguir estos pasos. Primero, dar like al video. Segundo, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y por último, dar click en la descripción del video. Arranca los cuartos de final del Guardianes 2021 de la Liga MX. El Toluca recibe este miércoles 12 de mayo al Cruz Azul en el Estadio Nemesio 10 para el partido de ida el cual se disputará con público en las tribunas tras más de un año cerrado por la pandemia del coronavirus. Los Diablos Rojos llegan motivados tras eliminar en el repechaje al campeón León en una emocionante tanda de penales luego de que la fiera empatara al marcador en la recta final. El tiempo regular con un golazo de Fidel Ambrís. En tanto, el Cruz Azul que accedió a la liguilla de forma directa al combinarse la fase regular en primer lugar, disputó su último partido la semana pasada en compromiso de la Conca Champions, en donde venció al Toronto en los cuartos de final de vuelta para sellar su pase a las semifinales, instancia en la cual se medirá ante el Rayados de Monterrey. Toluca y Cruz Azul se enfrentaron en la jornada 7 y el triunfo fue para la máquina celeste. Los Diablos y los Cementeros se han visto las caras cuatro veces en las liguillas del fútbol mexicano en torneos cortos, con un saldo favorable para los mexiquenses, siendo sin duda la final de la apertura 2008 la más importante, dado que además se definió en una cardíaca tanda de penales. Con estos ingredientes, el partido entre Toluca contra Cruz Azul, correspondiente al partido de ida de los cuartos de final del torneo clausura 2021 de la Liga MX, se llevará a cabo este miércoles 12 de mayo en punto de las 19 horas tiempo del Centro de México en el Estadio Nemesio 10. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión será a través de la señal de 2DN, Canal 5 y ESPN. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.